Ahorro o inversión Las cuentas de ahorro están más enfocadas hacia la preservación de tu capital y a cumplir metas de corto plazo, ya que te permiten tener un acceso rápido a tu dinero justo cuando lo requieras. No obstante, con esta herramienta los intereses que recibirás serán mínimos y en relación con el importe que hayas ahorrado. Por otra parte, los fondos de inversión se distinguen por generar una rentabilidad mayor, pero eso sí, sus riesgos varían dependiendo de diversos factores del mercado y la bolsa de valores. Además, con una inversión es más difícil disponer inmediatamente de tu dinero, por ello se recomienda para objetivos a largo plazo. Principalmente para los fondos de inversión es recomendable que puedas asesorarte con profesionales, que te ayuden a analizar todos los beneficios, así como los riesgos, para el bien de tu patrimonio. Definir el plazo de una inversión Existen tres tipos de plazos en los que puedes invertir y para emplearlos adecuadamente, recuerda establecer antes que nada tus objetivos, según el tiempo en el que deseas conseguirlos. Corto plazo Es ideal cuando necesitas liquidez inmediata o has establecido una meta a futuro muy cercana, por ejemplo, comprar una laptop nueva en tres meses o hacer una reparación de la casa en seis. En este caso, te conviene crear una cuenta de ahorro en la que dispongas las 24 horas en caso de emergencia. Aunque su rendimiento es relativamente bajo, su mayor ventaja es que te dará protección económica. Mediano plazo Aquí ya se está hablando de inversiones para cumplir metas futuras entre 1 a 5 años, así que a partir de este plazo buscarás invertir en fondos con cierto margen de riesgo para generar un poco más de rendimientos. Puedes pensar en este tipo de plazo al considerar la compra de un auto. Largo plazo El objetivo principal de esta inversión es hacer crecer tu patrimonio. Por lo general, se trata de un plazo mayor a 5 años y con algunos riesgos. Además, en varios casos, el dinero podrá ser retirado después de cumplir con un cierto periodo de tiempo que será definido. Este plazo es adecuado para el pago de la universidad o la adquisición de una propiedad. Gracias por ver el video.